Estimado jurado, queridos compañeros, el día de hoy, continuando con el cronograma de aniversario de nuestro querido instituto, realizaremos lo que es la mistura. El cuarto semestre de Constitución Civil se hace presente con el plato Chupe de Camarones. Nosotros hemos elegido este plato, ya que es un plato muy conocido aquí en la ciudad de Omate. Este plato se hace también como un homenaje en el noviembre, lo que es el Festival del Camarón. También este plato es muy servido, lo que es en la Semana Santa. Y gracias a esto, gastronomía mateña, se puede decir que vamos por organizando día a día para nuevas recetas. A continuación, les vamos a presentar un poco más de este plato. Espero que les guste y nos apoye dejándonos un like. Seguidamente les doy la palabra a mi compañero Kevin. Bueno, yo les hablaré sobre el origen de este plato. La palabra Chupe viene del idioma Quechua, Chuanisa, que significa plato hondo. Y era la sopa típica que se preparaba durante las fiestas del Huarachicuy, cuando los jóvenes incas celebraran su paso hacia la adultez. La colonización española agregó a esta sopa indígena ingredientes que ahora hacen parte indiscutible de su sabor, como son el huevo, la leche y el queso. Seguidamente, mi compañera les hablará sobre los ingredientes que traen este plato. Los ingredientes son... Un chorrito de camarones limpios, un chorrito de aceite para nuestro aderezo, media taza de cebolla picada, dos dientes de ajo picados, un cuarto de taza de arroz, un cuarto de kilo de papas blancas peladas, un choclo en rodajas, una taza de habas verdes, una taza de zapallo en cubos, tres huevos, media taza de leche evaporada, queso fresco picado en cubos, sal y pimienta al gusto, como también ají panca y guatacay picado. Primeramente tenemos que en una olla, dar un poco de cebolla, ajo, ají panca y lo sazonamos con sal y pimienta. Seguidamente añadimos un poco de agua, hacemos hervir y añadimos lo que es el arroz y esperamos que se cocine por cinco minutos. Después echamos lo que es la papa, el choclo y también esperamos que se cocine por cinco minutos más. Seguidamente echamos lo que es las habas, el zapallo, el guatacay y rectificamos la sazón. Para finalizar, batimos un huevo y lo adicionamos lentamente a la preparación anterior. Y a eso añadimos dos huevos más restantes y dejamos hervir por unos dos minutos. Finalmente echamos los camarones enteros y esperemos que dé un hervor. Añadimos la leche, incorporamos el queso y rectificamos la sazón si es necesario. Esto sería todo y espero que lo disfruten. Seguidamente le voy a ceder la palabra a mi compañero Kevin, quien les dará un breve resumen del plato. Este plato se caracteriza por la crema de ají panca y ajo, es la que le da el color típico a este platillo. La salsa base consta de cebolla, ajo y ají panca rechinado. Luego se va agregando al caldo concentrado de camarones y posteriormente las verduras y los camarones. Para terminar, se coloca un huevo crudo para que este se cocine en el caldo. Después el arroz, el arroz cocido, los trozos de queso y la leche evaporada. Como podemos observar la presentación de este plato tan nutritivo de aquí de Mateo, pueden observar aquí lo que es los camarones, las papas, el guatacay y ese colorcito que tienen. Y también lo pueden disfrutar acompañado de una chichajora. O sea, el trato es para que lo disfruten en familia. Es bastante nutritivo. Y a continuación, deseo la palabra a la compañera de México. Bueno, para terminar con esta presentación, quiero añadir que como bien sabemos, Omate es la capital del Distrito Unónimo en la provincia general Sánchez Cerro, ubicada en el departamento de Moquegua, Perú. Este es un valle escondido, donde no solo puedes encontrar platos riquísimos, también encuentras bonitos lugares turísticos y como también una fecha importante, como la Semana Santa, que ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Atrévete a probar nuestros sabores y conocer los más hermosos paisajes. Te invitamos a conocer más sobre la deliciosa gastronomía peruana que se encuentra en cada rincón de nuestro hermoso país. Y así hemos culminado mi explicación de este plato típico de Mateo. Espero que les haya gustado y les haya servido. No se olviden de compartir y dejen nuestro plato.